Con este gobernador electo ahí en Tamaulipas, el ingeniero Américo Villarreal, comenta que va a tener una reunión con nuestro gobernador para ver el tema de pedirle el agua para Tamaulipas. Yo quiero comentarte que primeramente está San Luis Potosí, todos quieren llevarse el agua de San Luis Potosí, San Luis Potosí no tiene agua ahorita como para estar dando a los estados vecinos. Esta plática que va a tener con nuestro gobernador, primeramente él trabajó para la Conagua y sabe muy bien de este tema, de lo que él está sugeriendo, sabe cómo está Conagua para poder dar o no el agua. Desde el Congreso yo sí quisiera decirle a la Conagua que haga un balance en situación hídrico para ver esa situación de la posibilidad, como te comento, pues él trabajó para la Conagua, pero él debe estar enterado que San Luis Potosí en sus ríos pues están secos, como es el río Gallinas, como es el río Verde, el río Valles, pues están secos, sobre todo en estas temporadas de sequía, pues no tienen agua y no podemos estar pensando de poder dar agua a estos estados, ¿verdad? Por eso te comento que él debe de hacer un análisis muy profundo de esta situación.